vamos a continuar con el pequeño curso de programación de PLCs de la firma Delta ya lo había mencionado con anterioridad vamos a trabajar con PLCs de la firma Delta porque tienen una solución muy práctica en cuestión del software que es con lo que batallamos normalmente si ustedes se van a otras firmas como lo puede ser Siemens o Allen Bradley se complica la instalación porque no son licencias libres, son licencias por las cuales hay que pagar y resulta bastante costoso en este caso los PLCs de la firma Delta te proporcionan el software prácticamente gratuito tú lo puedes descargar desde su página oficial, ya lo hicimos y ya los instalamos entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción y vamos a hacer un pequeño programa va a ser lo más interesante, hacer nuestro primer programa utilizando el software primero que nada, esta presentación ya la subí a mi blog a www.electroclub.com.mx y en información adicional la voy a subir ahí, por lo tanto vayan a la página por ejemplo yo doy clic aquí, ya lo enlace aquí está en mi página www.electroclub.com.mx y puse descarga de documentos del curso de programación de PLCs de marca Delta le dan clic, descarga la presentación en archivo PDF para que ya no hagan muchas anotaciones, se concentren en la información simplemente le dan clic aquí y es la misma presentación que les estoy mostrando ya en un archivo PDF donde lo van a poder consultar, descargar a su computadora y estudiar perfectamente la idea aquí es practicar que ustedes tengan la información puedan consultarla en cualquier momento pero siempre practiquen sobre todo la programación de PLCs la van a dominar practicando por lo tanto ya tenemos el software y tenemos la información que va a estar aquí en mi página entonces aquí están, para descargarla simplemente le van a dar aquí en la pestaña de descargar voy a regresar a la presentación primero que nada ya tienen que descargar el software necesario esto ya lo hice en el video anterior aquí les voy a dejar la liga para que ingresen y vean ese video si no lo han visto pues los voy a dejar aquí en la descripción del video son dos programas uno es el ISPsoft versión 3.09 y el COM MGR versión 1.11 son dos como les dije ya existe un video previo vean ese video y por favor descarguen el software e instálenlo es un video de aproximadamente 10 minutos y el proceso de instalación no se llevan más de 10 o 15 minutos por lo tanto ya no vamos a indagar en más en más temas con respecto a la descarga de software necesario ya lo tenemos esto ya lo hicimos previamente también les puse el enlace de descarga aquí en la presentación por si no saben dónde descargar bueno le dan igual clic aquí ya no lo voy a hacer y van a entrar a la página de Delta en la parte de servicio y soporte Custom Service y van a poder descargar los dos programas el ISPsoft y el COM MMGR los descargan y los instalan por favor entonces ahora si ya vamos a hablar un poco de alguna terminología que vamos a utilizar para pasar a la práctica y utilizar los programas primero que nada la introducción al PLC Delta de la serie DBP o DBPS son los PLCs que vamos a trabajar y ya solicité un PLC ya lo adquirí ya nada más falta que me llegue para empezar a trabajar físicamente con él ojo no es necesario que lo tengan es lo ideal no es necesario porque el software COM MMGR también es a la vez un simulador o pueden configurar ese software para que simule que tienen un PLC entonces si no quieren gastar o no tienen para comprar un PLC Delta no importa van a poder hacer programación y van a poder simular las señales que eso es lo importante primero que nada los controladores o los PLCs de la serie DBPS son pequeños normalmente son compactos y delgados hay versiones desde estándar hasta avanzada por supuesto hay para pequeñas aplicaciones o hay para muchas aplicaciones los controladores de este tipo de la serie DBPS no nada más son micro PLCs también se le denomina modulares es decir que pueden incrementar los números de entradas y salidas colocando módulos hacia la derecha o hacia la izquierda hay hasta 512 entradas y salidas imagínense y capacidad de memoria desde 8K hasta 30K que es la capacidad de memoria bueno pues la cantidad de instrucciones que le van a poder poner a su programa si ustedes están haciendo un programa muy robusto pues necesitarán muchos timers muchos contadores muchas memorias entonces necesitan una memoria más más alta o de más capacidad si van a hacer un pequeño proyecto necesitan no necesitan un PLC modular inclusive un micro PLC funcionaría existen con comunicación Modbus es decir si ustedes quieren enlazar una red completa de PLCs es decir tienen una una máquina que tiene una que su aplicación es robusta y tienen varias secciones pueden colocar 9, 10, 15 o 20 PLCs en una red eso se le llama comunicación puede ser Modbus RTU Modbus TCP o Ethernet que es lo más lo que actualmente ya se usa este tipo de controladores son ideales para aplicaciones compactas y de bajo costo para eso surgieron o para se han encaminado para el mercado pequeño el pequeño mercado donde necesita soluciones compactos y de bajo costo algunas aplicaciones pues etiquetadoras máquinas textiles transportadoras imprentas secadores contenedores ensamble algunas características todos los PLCs de hecho tienen esta disposición es decir tiene su bornero tiene su bornero de entradas y salidas por ejemplo aquí las entradas del PLC se etiquetan como X0 de la X0 a la X7 estas son las entradas y su bornero es este estas clemas de color verde tiene sus salidas también y están etiquetadas o su sintaxis sería como Y0 hasta Y7 en este caso en este caso para este PLC puede ser de 8 entradas de 6 salidas de 16 entradas de 12 salidas ustedes van a elegir el PLC de acuerdo a su aplicación ustedes van a tener que determinar cuantas entradas cuantas salidas necesitan también visionar un poco que a lo mejor la máquina crezca entonces van a tener que dejar una pequeña tolerancia por si la máquina va a crecer eso es lo que ustedes hacen o lo deben de hacer si se dedican a integrar o a automatizar equipo los PLCs también tienen indicadores luminosos para encendido para apagado para correr etc para cuando se encienden las entradas o se activan las salidas suelen tener también un interruptor de run y stop es decir de arranque y parada cuando el PLC está trabajando tienen un puerto de comunicación porque tenemos que programarlo tenemos que cargarle un programa ese programa lo vamos a hacer a través de un puerto de comunicación en este caso tenemos un mini DIN que se comporta como un puerto RC232 y por supuesto deben de tener entradas de voltaje para poder alimentarlo es decir para energizar su circuitería electrónica además debe de tener un puerto en este caso puede ser un RS485 para la comunicación para enlazarse con otros PLCs como verán pues esto lo vamos a manejar después vamos a saber cómo elegir un PLC de acuerdo a la aplicación aquí tenemos otros PLCs que son un poco más grandes se dan cuenta aquí ya tenemos cuatro bornes por lo tanto dos son de entradas y dos son de salidas o puede ser que las entradas sean digitales entradas digitales se refiere a que aceptan solamente dos valores y normalmente valores de voltaje es decir 0 o 24 volts esas son las entradas digitales las entradas analógicas o salidas analógicas son las que permiten valores distintos a solo dos en este caso una señal analógica puede ser la temperatura o puede ser la presión también así están distribuidos los PLCs de la firma Delta vamos a continuar su instalación es sencilla eso sí son muy fáciles de instalar porque se ensamblan sobre un riel DIN el riel DIN es esta pequeña regleta muchos de ustedes la deben de conocer es una regleta que se monta en la platina de un tablero eléctrico ahí se se barrena se taladra se coloca con tornillos y sobre el riel DIN va montado el PLC pero no nada más el PLC o el procesador también las entradas las salidas y los módulos de comunicación y aquí hay algo muy muy común de la serie Delta por lo general los módulos de uso general en este caso las entradas y las salidas se montan siempre a la derecha si se dan cuenta aquí está el procesador principal el DBP225 me parece está en la parte central y si queremos expandir ese PLC las entradas y las salidas las vamos a montar hacia la derecha pero si queremos colocar módulos específicos o módulos de alta velocidad o módulos para comunicación lo vamos a hacer a la izquierda esa es una manera en como Delta desarrolló este este tipo de sistema un tipo de embalaje para poder montarlo está interesante está práctico entonces como vamos a seleccionar la CPU o el procesador o el PLC adecuado esto depende de nuestra aplicación nosotros debemos de contar cuantas entradas cuantas salidas vamos a ocupar físicas y después debemos de saber más o menos cuánto vamos a utilizar en cuestión de recursos que puede ser en timers en contadores a lo mejor vamos a hacer multiplicaciones operaciones aritméticas etcétera normalmente lo principal es entradas y salidas para que la capacidad la tengamos y no olvidarse de dejar un pequeño margen de tolerancia por si la máquina va a crecer o si se le van a añadir nuevos sistemas a futuro para dejarlo un poco más grande entonces antes de definir digamos cómo seleccionarlo tenemos que entender algunas definiciones y esos son los tipos de entrada en PLC típico normalmente las entradas pueden ser de alterna o de directa lo que está dominando o lo que predomina en la actualidad en este año 2020 son las entradas de directa pero eso no significa que no existen entradas en alterna siguen existiendo quizás sean menos común pero sigue existiendo entonces las entradas típicas son 24 de DC 48 de DC 120 de AC o 230 de AC si ustedes me preguntan a mí yo cuál escogería yo escogería DC corriente directa las entradas recuerden que son todos nuestros dispositivos que nos van a energizar un mando de fuerza en este caso una entrada puede ser un botón puede ser un paro de emergencia un final de carrera un limit switch puede ser un sensor etc 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 las entradas ya del PLC puede ser relevador aquí lo escribí mal lo correcto es entrada a relevador las entradas pueden ser PNP o NPN pueden ser entradas tipo TTL puede haber entradas de no voltaje y hay también entradas aisladas estas entradas se diferencian por ejemplo en DC cuando son en DC hay dos conceptos fundamentales que se llama uno se llama entradas tipo SYNC y entradas tipo SOURCE y eso se refiere a entradas positivas o entradas negativas o mejor dicho como entradas PNP o entradas NPN eso es muy importante a la hora de alambrar o de cablear es decir cuando nosotros ya tengamos nuestro programa ya lo cargamos al PLC queremos que funcione ya físicamente queremos que funcione y como vamos a alambrar las entradas y las salidas del PLC pues lo primero tenemos que saber es el tipo de entrada si es entrada tipo SYNC o entrada tipo SOURCE recuerdan este concepto cuando estemos alambrando el PLC se los voy a recorrer una vez más y les voy a especificar cual es el tipo SYNC y cual es el tipo SOURCE uno es la entrada es positiva y la otra es entrada negativa y tiene mucho que ver con la conexión del común todas las entradas y las salidas del PLC tienen un puerto común es decir depende de que de que señal le entre al común si es una positiva o es una negativa o si es 0V así es como vamos a definir cual entrada es SYNC o SOURCE pero bueno eso lo vamos a ver ya cuando estemos alambrando porque ahorita a lo mejor no lo van a entender muy bien y no quiero revolverlos con mucha terminología pues ahora sí que ya sabemos que tenemos distintos tipos de voltajes por ejemplo en este caso tenemos exclusivamente aquí en este ejemplo de 24 volts de directa podemos seleccionar un PLC que tenga un tipo de salida a relevador que es un relevador ustedes lo conocen es un platino un contacto mecánico la diferencia del relevador es de que de que a lo mejor te maneja cierta corriente de carga muchos PLCs con salida a relevador te pueden manejar entre 2 amperes y 5 amperes o quizá un poco más pero también tenemos salidas tipo NPN o también tenemos salidas a tipo interruptor bueno entonces como lo vamos a seleccionar a mi me gustan los PLCs con salida a relevador pero eso no significa que también no pueda yo elegir uno con salida NPN o PNP en la actualidad ya dominan estos tipos de PLC con salida a transistor así le llaman tipo PNP o NPN pero a relevador funcionan también bastante bien vamos a seleccionarlo por supuesto por el número de entradas y el número de salidas yo ya tengo un proyecto imaginemos que yo exclusivamente necesito nada más 8 entradas que de hecho a lo mejor necesito nada más 5 es un ejemplo pero voy a pensar que quizá necesite una entrada más adicional bueno voy a dejar de sobra algunas 2 y de salidas a lo mejor mi proyecto es muy pequeño y quiero que nada más tenga 5 salidas o tiene 5 salidas entonces si dejamos una pequeña tolerancia de entradas y salidas pues yo puedo elegir un PLC en este caso su tipo de señal de entrada en este caso es a 24 volts yo quiero elegir uno que sea a relevador aquí está a relevador que tenga por lo menos 8 entradas porque yo voy a ocupar nada más 5 y de salidas que también tenga 8 y yo voy a ocupar nada más 5 y con eso tendría 3 y 3 de sobra por si quiero incrementar si se dan cuenta en 5 entradas 5 salidas es demasiado poco o sea es una máquina demasiado pequeñita o quizá pueda ser un prototipo a lo mejor para ustedes que están estudiando o me imagino posiblemente sea para una pequeña automatizar una pequeña puerta no sé algo por el estilo es algo muy pequeño ya en la realidad máquinas industriales grandes no son de 8 entradas y de 8 salidas sino son pueden ser de 100 entradas o de 100 salidas entonces imagínense no no vean nada más que sea pequeña la aplicación pequeña puede ser grande también pero por supuesto tenemos que empezar desde lo más fácil y luego complicarnos la vida si yo elijo SPLC pues entonces tendría que comprar el modelo DBP 16SP11R y yo con este número de fabricante voy con Delta Electronics y compro ese procesador o SPLC pero también imagínense que estoy haciendo un control no sé de temperatura o de presión entonces necesito señales analógicas esas señales analógicas yo también las tengo que elegir a lo mejor tengo un quiero hacer un control de temperatura y un control de presión entonces necesito por lo menos dos entradas analógicas aquí son cuatro entonces bueno puedo elegir el DBP 04AD S2 entonces tendría que comprar otro módulo para añadirlo a mi PLC aquí hay módulos específicos de temperatura imagínense ya no no lo van a usar a lo mejor como como una entrada una señal analógica de entrada sino aquí si hay módulos esto está interesante por parte de Delta quizá utilizamos PT100 y queremos utilizar uno o dos bueno aquí podemos elegir los dos dos analógicas quizá tenemos también que configurar módulos de alta velocidad por supuesto también tenemos esas señales aquí en estos módulos y poco a poco iremos haciendo más grande nuestro pdc quizá tengamos que hacer una comunicación quizá esta máquina queremos enlazarla con otras dos o tres máquinas iguales que estén en ciclo o que estén en línea bueno pues entonces voy a tener que hacer una comunicación para lanzar cuatro PLCs iguales o iguales en el sentido de para máquinas similares o quizá de versiones anteriores entonces yo voy a tener que adaptar módulos de comunicación eso yo lo voy a elegir yo como quiero quiero hacer esa comunicación lo puedo hacer por device net por profibus por modbus por por can canbus por serial rs485 o rs422 entonces yo tengo que elegir cuál es el que me conviene o cuál es la aplicación que yo quiero utilizar para facilitarme por supuesto la vida o facilitar la solución al cliente que es lo importante también tenemos controles de temperatura remoto como ya lo vimos y los módulos de entradas y salidas remotos aquí todo esto es remoto lo vamos a dejar hasta aquí para seleccionar un PLS lo básico lo fundamental es saber cuántas entradas y cuántas salidas y de ahí vamos a empezar a partir si necesitamos hacer un control de temperatura bueno entonces necesitamos módulos específicos para temperatura o para presión o con entradas analógicas y yo ya lo puedo elegir y poco a poco así va creciendo nuestro PLS instalación del PLS la instalación como ya lo repetí la firma delta facilita mucho la instalación porque son módulos muy pequeñitos entonces normalmente o en el ejemplo aquí el DVP SX2 es un dispositivo del tipo abierto este debe ser instalado en un gabinete de control para protegerlo ante la intemperie ante la suciedad el polvo los líquidos etcétera va montado muy fácilmente sobre un riel DIN y por supuesto podemos hacer la hacer la instalación sobre un gabinete aquí está el riel DIN la instalación de los módulos generales de entradas y salidas normalmente se hacen a la derecha y la instalación de módulos específicos de control de velocidad o de comunicación se hacen a la izquierda normalmente así van a ver la distribución de este tipo de PLC de la firma Delta aquí está un ejemplo de un PLC de la firma Delta en este caso tenemos un DVP PS05 este es su fuente de alimentación y aquí tenemos el procesador de un DVP 205X2 aquí está ¿cómo lo vamos a conectar? pues muy sencillo necesitamos la fuente de alimentación la fuente de alimentación aquí está es del lado izquierdo en este caso tiene tiene dos dos voltajes tanto alterna como de directa y verán que aquí en la imagen aquí tiene los dos tanto de de alterna para alimentar como tal la fuente de alimentación y la salida de la fuente se va a los distintos módulos se va a los módulos que yo quiero encender aquí está por ejemplo se alimenta de alterna aquí está hace y de directa sale para alimentar los distintos módulos vean aquí está el módulo el procesador este es el procesador y aquí yo ya lo estoy alimentando con una fuente de poder o una fuente de alimentación aquí en el esquema lo indica muy bien esta es la fuente de alimentación se alimenta con alterna y me entrega directa para el procesador o los diferentes módulos que yo quiero conectar esto lo hacen a través de un cable de alimentación aquí está vamos a hablar un poquito de estándares de comunicación voy a mencionar dos principales que son los primeros que vamos a ver y después si quieren podemos indagar en otros más avanzados pero siempre hay que aprender desde lo básico hasta lo más avanzado el primer estándar de comunicación que en la actualidad sigue existiendo y se sigue utilizando es el RC485 ¿qué características tiene ese estándar de comunicación? recuerden que un estándar de comunicación es para comunicar varios PLCs dentro de una red y que hagan las mismas funciones o ejecuten las funciones que quiere cada uno de los sistemas que tenemos el intercambio de datos es bidireccional a través de un par de hilos trenzados si se dan cuenta yo nada más tengo dos hilos y el intercambio de información es bidireccional es decir tanto envían como reciben información soporta varios transceptores conectados a la misma línea es decir la capacidad de crear una red gran longitud de la línea de comunicación de 10 Mbps hasta 12 metros y de 100 Kbps hasta 1200 metros o sea bastante largo alta velocidad de transmisión entonces es el primer estándar de comunicación se sigue utilizando el estándar RS-485 el segundo estándar de comunicación ustedes lo conocen es el RS-232 también como conocido como IATIA RS-232C normalmente es un conector tipo DB25 es decir de 25 pines aunque es muy común encontrar la versión de 9 pines en este caso tiene una mínima cantidad de información de control entre el sistema host y los periféricos es decir el sistema principal y todos los demás y tiene niveles de señal y voltajes comunes eso es lo importante que ya tienen un estándar de comunicación o un nivel de señal y voltaje común estos son los dos estándares que vamos a trabajar primero y el que vamos a ver después va a ser el Ethernet que es el digamos el que está dominando la industria cómo vamos a hacer la comunicación entre PLC y PC eso está interesante cómo lo vamos a comunicar primero necesitamos una PC con los dos programas que ya instalamos y que ya vimos en el video anterior o si no lo han visto por favor ingresen al video anterior e instalen descarguen primero los programas y después por supuesto instálenlos en su computadora que programas son es el ISPsoft aquí está ISPsoft y el COMMGR normalmente entre los PLCs de todas las firmas requieren de dos dos programas uno para hacer el enlace la comunicación y otro donde hacen la programación como tal entonces me parece que nada más actualmente Siemens ya integró en un solo en el TIA Portal ya tiene integrado uno solo ya no ocupan los dos pero normalmente aquí en Delta si tenemos dos programas después necesito un periférico físico que va a ser el que va a enlazar la computadora con el PLC en este caso tiene que ser un cable de comunicación lo voy a conectar voy a configurarlo con el COMMGR y en este caso voy a comunicarme con el PLC esta es la comunicación y eso es lo que voy a hacer vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido para que de una vez ya sepan enlazarse entre el PLC y la PC ¿cuál es ese cable? pues aquí tenemos dos por ejemplo los PLCs que tienen el conector tipo DIN o mini DIN vean que aquí tenemos su cable o si tienen USB que eso va a ser lo más común aquí también está este cable este cable es de Delta y lo podemos comprar con ellos hasta aquí es todo lo que tenía que decirles de teoría por el momento después iré sumando varias presentaciones conforme se presenten nuevos conceptos lo importante es que llegamos hasta aquí y vamos a pasarnos a la computadora para empezar a utilizar los programas ¿no? que eso es lo va a ser lo más interesante entonces vamos a la computadora y aquí ya tengo pues los dos programas el ISPsoft versión 3.9 como ya lo repetí ya los los descargamos y los instalamos en un video anterior lo primero que voy a hacer es utilizar el COMMGR que es el software para hacer la programación que es el software o el programa para hacer la comunicación en este caso yo en este momento no tengo un PLC físico lo importante de este programa es de que también yo puedo configurarlo para que sea un simulador y es decir enlazar mi programa con este simulador y ya no no depender de un PLC físico eso va a ser lo importante entonces lo vamos a abrir lo vamos a dar doble clic y tanto como puede abrir o desplegarse ya inmediatamente aquí en en la pantalla de la computadora como en este caso no lo hizo entonces ustedes váyanse a la barra a la barra de abajo denle clic en en la pestañita aquí está COMMGR si yo doy clic derecho aquí está ahí está el COMMGR entonces aquí vamos a aprender a configurarlo como un simulador porque yo ahorita no tengo un PLC físico ya cuando tenga el PLC físico ya no voy a utilizarlo como simulador sino ya voy a dar de alta el cable de comunicación para poder configurarlo como como simulador voy a añadir lo voy a dar en app entonces esperemos a que cargue sus propiedades y listo aquí en el nombre del 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 drive lo voy a dejar así no no influye en mucho en tipo de configuración aquí si lo voy a cambiar tienen que ponerle DBP simulador aquí está ustedes me van a preguntar también pero hay otros simuladores hay el AHX0 X1 AS300 AS200 pues depende del PLC yo voy a utilizar PLC DBP por lo tanto voy a ocupar su simulador el DBP simulator y en tipo de dispositivo lo voy a dejar en la operación seleccionada que es la de EH2 SB old series es decir de la vieja serie entonces le voy a dar ok como verán ya se añadió aquí dice el nombre del driver DBP simulador de la vieja serie de la vieja serie pero hay algo muy importante aquí dice en su estado dice que está detenido yo lo que quiero es que que corra que se mantenga en run entonces lo voy a seleccionar ahí ya está seleccionada y le voy a dar start y vean que ya ya cambió a inicio o está corriendo entonces el simulador ya está corriendo lo voy a minimizar y listo ya con esto configure en este caso mi programa mi com MGR como un simulador ya no necesito un PLC físico por el momento cuando lo tengamos vamos a configurar o dar de alta el puerto de comunicación y ahora si voy a abrir el software de programación que es el ISPsoft entonces lo voy a abrir voy a esperar a que cargue aquí está el programa el ISPsoft como verán hay muchas funciones que no están activas ahorita las vamos a ir activando pero pues es un quizá un ambiente de navegación típico ahorita yo como ya lo utilicé por default está en inglés digamos ustedes se van aquí a herramientas o a tools porque ustedes si es la primera vez que lo usan va a estar por default configurado en idioma inglés entonces si nos vamos a herramientas aquí está idioma y lo puedo cambiar muy fácilmente a inglés otra vez ya es en inglés hay en español eso es muy práctico para toda latinoamérica entonces lo vamos a cambiar a español ustedes que es la primera vez que lo están usando en herramientas y en lenguaje y pues le vamos a dar español y ya lo tenemos vamos a crear un nuevo archivo aquí está el icono de nuevo o control n o también se puede ir al menú de archivo nuevo y ya ahí está control n le vamos a dar nuevo en el nombre del proyecto lo podemos dejar así el tipo de controlador tiene que ser el dbp nosotros vamos a ocupar el controlador dbp o el procesador dbp y de que tipo pues de la serie s recuerden que estamos utilizando s la serie s sx la ruta en donde se van a guardar mis proyectos pues por default lo podemos dejar ahí y le decimos ok y listo verán que ya tengo un ambiente de trabajo ya más típico de la programación de plc del lado izquierdo es donde vamos a empezar a trabajar para configurar la parte central si se dan cuenta hay símbolos globales abajo dice tabla principal y hay un punto donde dice programa ahí vamos a ir en programas lo vamos a seleccionar le vamos a dar control y le vamos a decir nuevo quiero un nuevo programa aquí puedo puedo cambiar el nombre aquí para poder diferenciar el programa le voy a poner un programa de prueba en tarea de ciclo de tarea vamos a dejarlo así ciclo de tarea que esté en estado activo tiene dos opciones una que es la de protección vean que puedo yo elegir un password o sea yo puedo elegir que que tenga una contraseña en mi programa puede ser muy útil o no puede ser muy útil ustedes si quieren agregar una contraseña no hay ningún problema pero yo lo voy a dejar de que no que no tenga contraseña y puedo elegir en qué lenguaje voy a programar en escalera en escalera el diagrama ladder funciones especiales o caracteres como cuando programaras en java y en lista de instrucciones pueden elegir la que más quieran yo voy a elegir escalera que en el 90% o 95% de las aplicaciones se utiliza el diagrama de escalera no digo que no se ocupen los otros dos pero es normal que se ocupe el diagrama de escalera y le vamos a dar ok y listo vean que ya tengo mi ambiente de trabajo para poder iniciar a crear un pequeño programa vamos a hacer un control muy sencillo todos lo deben de conocer vamos a hacer un enclaramiento un control de arranque y paro entonces aquí vean el cursor y yo tengo de este lado los iconos para añadir contactos aquí están mis contactos y aquí están mis salidas voy a usar un un circuito de arranque y paro con el clave por lo tanto necesito tres contactos para elegir los contactos aquí yo tengo el contacto si se dan cuenta ahí dice contacto si yo lo quito el cursor se borra de azul tiene que estar seleccionado en azul ahí está seleccionado en azul y vean los renglones aquí en este renglón si yo me pongo en el cuadrito de color rojo ahí se agrega el contacto entonces ahí pónganlo y automáticamente lo va a poner si yo quiero elegir otro pues igual ahí segundo en este caso en paralelo está bien y el tercero pero no los quiero en paralelo quiero un dos botones entonces voy a borrar para borrar es con seleccionar y suprimirlo voy a añadir primero la bobina para hacer y voy a añadir aquí está el contacto ahí está tengo los tres contactos primero que nada voy a indicarle la sintaxis de de los contactos la sintaxis de una entrada en este caso son x en los PLC delta inician desde 0 x0 hasta x7 entonces voy a voy a poner la primera entrada como x0 x0 listo el segundo como x1 por llevar un orden la salida la salida ya no son x las entradas son x las salidas son y entonces voy a poner y cero ahí está listo y recuerden para hacer un un enclavamiento yo necesito poner un contacto aquí normalmente abierto en paralelo con el botón que en este caso tendría que ser el botón de de arranque entonces aquí está mal voy a poner aquí voy a poner está en paralelo con el botón de arranque para poner el enclavamiento o el enclave tengo que poner la misma dirección que la parte de salida recuerden que así lo hacemos en control por lo tanto se va a llamar también y0 y 0 listo así está bien entonces ahora que significan estas y que significan este x que hay que poner etiquetas ahí están ya voy a poner la etiqueta arribita vamos a poner la etiqueta botón botón de paro después vamos a poner un botón de arranque vamos a suponer que vamos a energizar una bomba una bomba de agua podemos poner motor o bomba bomba y automáticamente se pone el del enclave ahí está listo como vamos a añadir renglones si quisiéramos añadir más cosas bueno también vamos a la barra de herramientas y aquí están los renglones los renglones son agregar una red vacía después una red vacía antes vamos vamos con la flechita hacia abajo para añadir más más renglones en este caso les llaman red listo ahí añadimos renglones ya tengo un pequeño programa es un pequeño arranque y paro de un motor en este caso es de una bomba como sé que tiene buena sintaxis o que está correcto pues tenemos que compilarlo tenemos que compilar este programa para compilarlo se puede ir aquí a compilar se puede hay dos uno es revisar y el otro compilar todo pero también tiene su botón de compilar que es este compilar todo o control F F7 en este caso vamos a compilarlo todo porque no es un programa demasiado pequeño no se va a tardar más de 5 segundos entonces si le doy compilar todo vean que no tardo ni un segundo y en la parte de abajo me da el estatus de la compilación dice servidores servidores cero advertencias todo está correcto ya está compilado ahora que vamos a hacer vamos a descargarlo en el PLC queremos pasarlo al PLC entonces para pasar al PLC lo primero que hay que hacer es saber que ya está enlazado ya está enlazado con un cable de comunicación en este caso no tenemos el cable tenemos el simulador recuerden que aquí tenemos el driver 1 que está funcionando como simulador para eso nos vamos a ir a herramientas configuración de comunicación y hay que darnos cuenta que el driver está seleccionado vean aquí el driver es el driver 1 es el único que tengo y es el que yo di de alta aquí vean que si se llaman igual driver 1 driver 1 entonces no hay ningún problema es el mismo le voy a dar ok entonces ahora sí ya estoy simulando que tengo un PLC entonces ya puedo descargar este programa al PLC ¿cómo lo vamos a descargar? aquí hay dos iconos uno que dice descargarlo desde el PLC con una flecha hacia abajo otro dice cargar desde el PLC entonces le voy a dar descargar desde el PLC con la flecha hacia abajo es el que le voy a dar aquí me da la tabla esto va a estar por default y le voy a dar transferir listo no se tardó también más de dos segundos es un programa demasiado pequeño pueden dar tienen la opción de transferir otra vez o de cerrar y yo le doy cerrar entonces ya lo pasé ya transferí el programa el pequeño programa al PLC repito no tengo un PLC físico pero configure el programa commgr como un simulador aquí está el commgr el commgr como un simulador entonces ahora ¿cómo vamos a simular? ¿cómo vamos a hacer la simulación? bueno hay dos herramientas aquí una que parece un tiene un uno de color amarillo que dice modo en línea voy a darle clic ahí si se dan cuenta abajo hasta abajo la última barra dice insertar tipo de escaneo se puso un LED de color verde pero dice stop es decir ya está en línea pero no está corriendo aún no corre eso nosotros lo tenemos que dictaminar con otro icono que aquí aquí está dice ejecutar ejecutar es el parece un dedo de color verde y luego está uno que dice parar nosotros vamos a dar ejecutar y automáticamente va a cambiar a run y va a empezar a correr la simulación ya le di click y dice plc ejecutando confirmado quiere continuar sí por supuesto queremos continuar y listo ya está en run al parecer el programa no está haciendo nada porque no se ve iluminado nada no se nota la diferencia pero ya está corriendo yo ya puedo forzar aquí las señales yo por ejemplo el botón de paro si yo quiero activar esta bomba que tienen que tener estos dos botones deben de estar cerrados a lo mejor no se ve ahorita deben de estar cerrados entonces yo los voy a forzar forzar le dan ustedes se ponen en su botón le dan click a su botón le voy a dar forzar le voy a decir encender vean que ya se encendió aquí ya hay voltaje si esta línea imaginaria tiene voltaje ya hay voltaje hasta aquí para que vuelva a encender mi bomba tiene que estar cerrado también botón de arranque entonces también la voy a forzar click derecho le doy forzar le doy encender y listo la bomba se encendió y está enclavado pero ojo esto es una una simulación es decir yo di click y lo solte aquí está como si siempre estuviera entonces la voy a apagar forzar le voy a decir apagar y listo queda queda enclavado es decir está trabajando la bomba quizá no se vea muy bien porque no puse un contacto normalmente cerrado voy a poner un contacto normalmente cerrado para que se vea mejor entonces voy a detener la simulación lo primero que tengo que hacer es aquí darle parar le doy parar le digo que si que lo detenga y también voy a detener la simulación es decir voy a poner modo en línea apagado pero antes vean que este quedó forzado entonces lo voy a quitar forzar y le voy a dar apagar ahí está entonces ya ahora si voy a detener la simulación ya no está corriendo nada no está simulando nada voy a cambiar el botón de paro por un botón de cerrado voy a cambiar el botón de paro el contacto normalmente abierto por un contacto normalmente cerrado entonces doy clic doy doble clic perdón y doy y aquí tengo varias opciones le doy normalmente cerrado ahí lo voy a ver mucho mejor entonces voy a correr la simulación programa no está compilado quiere compilar el programa ahora si que bueno que apareció este error porque yo corrí la simulación pero no no corrí la compilación es una modificación recuerden que siempre que hagan modificaciones hay que compilar entonces vamos a cerrar la compilación o lo voy a hacer otra vez así compilar compilar todo listo está compilado todo como ya como hice una modificación hay que descargarlo al PLC entonces hay que decirle que descargue desde el PLC le doy clic y le doy transferir le doy cerrar y listo ahora si voy a correr la simulación lo doy modo en línea vean que ya automáticamente se iluminó aquí porque pues está cerrado pero está en stop entonces tengo que darle run con este verde ejecutar digo que si entonces aquí ya se ve mejor como tengo un cerrado pues ya está iluminado no está forzado porque está iluminado es normalmente cerrado para poder arrancar el motor de la bomba que tengo que hacer forzarlo porque estoy simulando le doy a encender y ya si lo apago se debe de mantener está perfecto este programa está corriendo bien vamos a hacer otra pequeña modificación lo voy a quitar primero lo voy a parar voy a detener la simulación y voy a quitar también la opción de simular voy a añadirle luces piloto imagínense que es una bomba el operador de esta bomba se encuentra a 30 metros de distancia no sabe si la bomba ya se detuvo o está arrancando entonces voy a añadir luces piloto entonces voy a añadir una luz verde entonces necesito un contacto abierto voy a añadir un contacto aquí está un abierto y voy a agregar agregar la salida ahí está este contacto abierto depende de debe depender de la bomba porque la bomba va a decir si está encendido o apagado entonces también depende de Y0 de Y0 y en este caso esta salida si debe de ser un LED o una torreta un foco o no sé o a lo mejor una alarma entonces lo voy a poner que es estoy en Y0 entonces este sería Y1 por llevar un orden Y1 y lo voy a nombrar también como luz verde luz verde recuerden que para poder poner el comentario deben de tener activada esta esta opción deben de estar encendidas si yo lo quito vean que ya se quitaron los comentarios deben de estar activado esta este icono que dice desplegar comentario de red o shift control más C ahí está entonces luz verde ahora yo quiero que sea la operación contraria es decir que cuando la bomba esté detenida me encienda una luz roja para que el operador sepa que que está detenida la bomba y que que se botó o ocasionó alguna falla y hay que revisarla entonces la operación contraria es un cerrado de la bomba entonces voy a colocar otro otro contacto selecciono el contacto aquí pero este tiene que ser cerrado ahorita lo cambio ahora voy a poner la bobina ahí está este contacto depende de la bomba entonces sigue se sigue llamando bomba se llama Y0 y en este caso esta si es una salida es un foco puede ser una alarma una torreta este debe de ser Y2 porque ya ocupe Y1 y Y0 ahora si lo voy a cambiar a normalmente cerrado y le voy a poner un nombre también lo voy a poner luz roja luz roja y listo ya terminé mi programa vamos a ver si va a funcionar hice modificaciones por lo tanto hay que compilar para ver que todo esté perfecto compilar compilar todo si está perfecto cero errores cero advertencias hasta la parte final dice el estatus tengo que descargar este programa al PLC entonces voy a la opción de descargar desde el PLC es decir una computadora con las flechitas abajo le doy click y le digo transferir listo ya está el 100% le doy cerrar entonces voy a correr la simulación recuerden que es este icono que dice modo en línea o voy a poner el online ya en línea ya se iluminó en verde lo que se debe de iluminar está perfecto todo lo cerrado pues hay voltaje porque está dejando pasar el voltaje y para poder correr la simulación o activar los en este caso los contactos lo voy a dar en ejecutar le doy a ejecutar PLC ejecutando confirmado quiere continuar si quiero continuar y ahí está ahí está está perfecto la luz roja en este caso debe de encender ¿por qué? porque la bomba está apagada vean la bomba está apagada cuando la bomba está apagada la luz roja debe de encender y el operador sabe que la bomba está detenida por alguna razón la bomba a lo mejor es intercambiable y está detenida en este momento o la bomba sufrió a lo mejor una alarma pues yo puedo poner otra alarma una alarma de disparo de una protección contra sobrecarga una falla de fase etc pues yo puedo poner una alarma ahora vamos a forzar el arranque vamos a ver qué pasa qué pasa con el arranque entonces selecciono el contacto doy clic derecho voy a dar a forzar y le digo encender vean que forcé el arranque y si la bomba está arrancó y automáticamente la luz verde ya encendió y se apagó la luz roja pues obviamente es lo que necesitábamos que la luz roja se apague de la operación contraria entonces ya el operador se da cuenta que está la luz verde ok la bomba está correcta mientras la bomba esté activada la luz verde debe estar activa porque él está a 30 metros de distancia y se da cuenta físicamente se da cuenta que la bomba está detenida voy a quitar el forzamiento al botón de arranque lo voy a quitar apagar y sigue sigue todo perfecto así es lo que pensábamos porque tiene un enclavamiento aquí tiene un enclavamiento vean que es muy sencillo simular esto yo creo que para muchos de ustedes es algo muy común si han manejado otras marcas de PLCs si menso a lembrarle o cualquier otra si si se parece mucho en efecto se parece bastante y la metodología es misma si ustedes han trabajado con otros PLCs yo creo que no van a tener ningún problema el enclavamiento se puede hacer con otras funciones una se llama latchar función latch o un latch eso lo vamos a ver creo que en el próximo video la idea es de que ustedes empiecen ya a programar por eso ya ya les enseñé como enlazarse sin tener un PLC físico es decir configurar el com MGR como un simulador ustedes ya pueden aquí practicar hacer programas ya complejos ustedes ya saben utilizar contadores temporizadores transferencia de datos por palabras hacer operaciones bueno ya hagan ya empiecen a practicar aquí en este pequeño curso pues vamos a ir paso a paso vamos a ver en el siguiente video la función de la de latch latch un latch y vamos a empezar a ver otras instrucciones como la de los timers los contadores y una vez ver eso con las funciones básicas lógica básica lógica de control eléctrico con las instrucciones que ya conozcan latch o un latch o y que conozcan bien manejar timers y contadores ya podemos hacer un ejemplo práctico de programación ya ya interesante y lo vamos a hacer entonces yo creo que les voy a solicitar que hagan sus propuestas que escriban aquí en los comentarios que programa quieren que hagamos ya sea que ustedes lo escriban lo redacten ahí o me mandan un enlace que estén bueno no me manden un enlace porque youtube bloquea los enlaces en automático entonces mejor manden un correo un correo electrónico y me dicen yo quiero que haga esta máquina no sé o estas funciones y lo vamos a hacer verán que esta clase fue bastante completa fue introducción teoría más práctica y verán que en muy poco tiempo ustedes ya empezaron a practicar o a conocer más de este mundo de los pélices bien por el momento todo me despido y nos vemos en el siguiente video saludos 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 saludos